Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León, en la zona noreste de México, es la segunda ciudad más poblada de todo México, con una población de 5 millones 342 mil habitantes en su zona metropolitana. Además, es considerada la ciudad más moderna del país y la de mayor calidad de vida. Como dato adicional, en su zona metropolitana alberga la ciudad de San Pedro Garza García, la cual es la de mayor riqueza en toda Latinoamérica. Monterrey es el principal centro industrial, comercial y económico del norte del país. Cuenta con grandes grupos industriales y financieros, además de emporios internacionales. Por ello, es considerada la capital industrial de México. La ciudad genera un Producto Interno Bruto aproximado de 90 mil 837 millones de dólares, y posee un índice de desarrollo humano de 0.929, considerado muy alto. Monterrey cuenta con diferentes puntos turísticos y de interés, tales como la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora, el Cerro del Obispado, el Barrio Antiguo e infinidad de parques, museos y espacios culturales, solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y descubre la gran ciudad de Monterrey. Es un구� Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.